Hola amigos, bienvenidos a otro video, en este juego, colocaremos códigos para tener objetos para nuestro inventario. Primero, nos acercaremos a este lugar, y le daremos a la letra E. Se abrirá una ventana, y apretaremos el botón para canjear código. Ponemos el primer código y obtendremos la cabeza pegajosa. Ponemos el segundo código y obtendremos el aura espectral. Ponemos el tercer código y obtendremos los tomos del mago. Ponemos el cuarto código y obtendremos la mochila de artista. Ponemos el quinto código y obtendremos el anillo de llamas. Eso fue todo amigos, hasta pronto.